Con inmenso dolor, queremos confirmarle el asesinato de nuestro amigo y compañero Efraín Ruález pero estamos aquí empujados por el amor y por el cariño que recibimos todo el tiempo de los que pudimos conocerlo no somos nadie para jugar las cartas del destino pero si estamos segurísimos que él está gozando de la gloria del Padre a quien veneraba en vida todos los días de su vida a ustedes quienes han estado a su lado cada mañana ahí acompañándonos les pedimos que no abandonen ni a su familia ni a nosotros con la fortaleza de las oraciones